¿Sabías que en la actualidad Colombia, al igual que diversos países en América Latina, enfrenta un proceso de transición demográfica y envejecimiento poblacional? Se estima que para el año 2025 habrán 1.200 millones de personas en edad avanzada. Este hecho representa un reto que debe ser asumido con el desarrollo de estrategias que den respuesta a las necesidades que atañen a este grupo poblacional. Mi nombre es Luisa Cristancho y por esta razón hemos desarrollado el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor, el cual ofrece a los profesionales involucrados en la atención estrategias efectivas en la disminución del deterioro cognitivo, incremento de la funcionalidad y la autonomía, a través de intervenciones planeadas, organizadas y con base científica que dan lugar al mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor.